No se quede, no se quede, no se quede... Hoy cuando salga el sol yo me levantaré Y te iré a buscar para poderme amar Cantando una canción me enseñaré a bailar A parte de tú y yo solo el sol estará Te enseñaré a bailar cuando lleguemos a dar Te enseñaré a bailar feliz que sentirás Te enseñaré a bailar cuando lleguemos a dar Te enseñaré a bailar feliz que sentirás 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 Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de solo queda nada Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la empada Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de solo queda nada Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la empada Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de solo queda nada Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la empada Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de solo queda nada ¡Vamos! 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 ¡Desprente más! ¡Qué buena está! ¡Oh! 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 ¡Es cierto! ¡El sonido de la milla de la presión! ¡Buena, buena! ¡Ay, no más! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Para que te digas todo! ¡Buena, buena! ¡Me grita, ven! ¡Venme la vela! ¡Me grita, ven! ¡Venme la vela! ¡Quiero bailar la corcilla en madera! ¡Quiero bailar la corcilla en madera! ¡Hey! ¡Venme la vela! ¡De la corcilla en madera! ¡Y de cáncer en fuerte! ¡Venme la vela! ¡De la corcilla en madera! ¡No voy a brindar y de cáncer en madera! ¡Ahí, ya! ¡Sí, qué? Ven de la vela, de la combiamba y de candela Ven de la vela, de la combiamba y de candela Ven de la vela, de la combiamba y de candela